Los llavoretes que volían crecer Y había una vegada, unos llavoretes de poma, maduisa y carabasa que volían crecer Sabían cansar de ser chicotetes, pero no sabían con cero No voy a seguir siendo una llavoreña, me agradaría crecer y tener ese color rosa tan bonito Yo también, yo también Sí, sí, pero no pueden hacerlo solos Y si le preguntan al agricultor, seguro que les ayuda Los llavoretes van a narse, muy contentes amor el agricultor La agricultura es un llavore que volían crecer Es por ayudar ¡Y me escucháis que os ayudaré! Ahí sí, el agricultor va a prepararles llavors. Cuando va a arribar la tardor, va a hacer un forate en la tierra y va a plantar la llavoreta del pomer. A les hores, a que ésta va a dir. ¡Necesito agua! ¡Necesito agua! ¡Tanquila! ¡Ellegaré dos bordes por semana! Y será un árbol fuerte con muchas pomers. Al final del iver, va a hacer un forate en la tierra y va a plantar la llavor de Maduisa. Y a que ésta va a dir. El agricultor necesita agua para poder viure. ¡Ya lo sé! Les llevaré dos bordes por semana. Y las teubas de Maduisa te dan las más frescas del poble. Finalmente, cuando va a arribar la primavera, va a plantar la carabasa, hacen un forate en la tierra. A les hores, la llavor de la carabasa va a dir. ¡Aigua, por favor! ¡Necesito agua! ¡Sí, a ti también entregaré dos bordes por semana! Pasado un mes, los llavoretes van germinar. Y ya convertidas en preciosos plantetes, le van preguntar a la agricultor. ¡Señor agricultor, cuándo me faré gran! ¡Pero el estiu ya serás una planta gran con muchas maduches! ¡Súper bé! ¡Me encanta el estiu! ¡Aniré a visitar a la megua miganata! ¡Señor agricultor, señor agricultor! ¡Cuándo me faré un árbol de gran y donaré pomes! ¡Al final de l'estiu ya serás un gran pomes pre de pomes! ¡Sí, pero a la fila ya podré bañarme en caramel! ¡Senyor agricultor, señor agricultor! ¡I jo cuándo me faré gran! ¡Pero a la tardor llavors que has lluit molt y serás una estupenda calabassa! ¡Quina sort! ¡Así podré dar esglades en Halloween! ¡Va! D'aquesta manera, als dos mesos, les tres xicotetes llavors, ja s'havien convertit en fruits molt feliços i així van complir el seu somni gràcies al treball i a l'esforç del seu amic l'agricultor. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després balles perdent la mirada Digue'm si vas trobar la teva sort digue'm que et vas guardar tots els records no t'aturis quan no puguis més no et rendeixis quan no puguis més digue'm que no hem canviat, que seguim endavant que aquesta lluita tindrà un gran final hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà Caminem llunc i lluny canviem un món que junts ens queda a prop Caminem junts i junts serem més forts avui lluny és més a prop mira com el temps ens ha fet grans a poc a poc hi ha anat tirant res ha estat com esperàvem mira tot ens ha volgut canviar però entre somnis hem trobat el millor de cada casa digue'm si vas trobar la teva sort digue'm que et vas guardar tots els records no t'aturis quan no puguis més no et rendeixis quan no puguis més digue'm que no hem canviat que seguim endavant que aquesta lluita tindrà un gran final hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà Caminem llunc i lluny canviem un món que junts ens queda a prop Caminem llunc Si se abre la punta de siena me avisa i llunc Hola guapa Bueno, esto se oye, claro Todo Bueno, no, ahora... ¿Pero por qué grava? Jajaja 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 Poc